¿Cómo vencer a Melody? El día de hoy veremos qué hacer y no hacer para vencer a Melody, así que sin más relleno empecemos. Editor la intro por favor. Antes de explicarte la forma de acabar con Melody, repasemos su historia. Edgar era un muchacho emo menor de edad. Que al ver que actualmente ser mujer tiene más beneficios, decidió someterse a una rigurosa operación para convertirse en Melody. Pero como aún conservaba su voz de hombre, decidió robar la voz de una bruja llamada Lily. ¿Quién sabe cómo la robo? Desde entonces se volvió una ídolo cantante, que después de dos rayas de harina de la buena, terminó en Star Park. Como sabemos Melody es un brawler de mucha movilidad y alto daño a objetivos inmóviles. Provocando que solo la veas en atraco, debido a que su daño de básico no es muy alto. Primero veamos sus debilidades. Melody al ser muy útil debido a su super, si logramos inmovilizarla podremos derrotarla fácilmente. Empecemos por brawlers que pueden derrotarla. Amber. Amber pese a que no tiene ningún stun, es muy útil ya que si tú presionas el autotanque podrás seguirla todo el rato, sin importar que use la super. Cordelius. Gracias a su gran repertorio de habilidades para silenciar al enemigo, Cordelius es perfecto para detener este engendro del diablo. La manera más simple es usando el gallet y matarla, o usarla super para que no huya. Otis. Otis al igual que Cordelius es bueno para evitar que ataque y use super al mismo tiempo. En caso de no llevar ninguno de estos brawlers, aquí te van uno que otro consejo para iluminarla. Siempre que tú lleves un brawler que fácilmente va a perder contra Melody, te recomiendo intentar a toda costa que cargue su super, y mejor atacar a otro rival. Obviamente si ves que va directo a la caja de atraco, te recomiendo que uses la caja como escudo de sus básicos, para evitar que cargue la super y te termine matando. Recuerda que Melody solo se usa en atraco ya que solo pa' eso sirve, bueno pa' alterar las hormonas a medio fandom también. Espero que te sirvan los consejos para derrotar a Melody, nos vemos, y esto ha sido. ¿Cómo vencer? A Melody. A Melody.